En un acuerdo de la ONU, España se ve obligada a devolver la soberanía del territorio a Marruecos. El acto es emocionante para españoles y marroquíes, y fuerzas de ambos países, así como nutridas representaciones indígenas, presencian la ceremonia. Después de escuchar el himno nacional, el gobernador español, general Vega Rodríguez, y el ministro marroquí del interior, general Ufquir, pasan revista a las unidades allí concentradas. Luego...